muy buenos días tardes noches amigas animaníacos ya estamos de nuevo aquí ferries producciones si ferries producciones en el que hacemos mogollón de talleres y cursos así by the face por la cara si si hoy vamos a hacer magia si magia no sabías que teníamos el curso de magia muy mal muy mal pero si estuvimos haciendo el otro día una varita que no lo has visto bueno pulsas aquí y te haces la varita y regresas a este vídeo y ya puedes empezar porque te va a hacer falta o sea esta varita mágica te va a hacer falta para lo que vamos a hacer hoy y vamos a necesitar también una goma de cada color vale así que nada es un momentito y comenzamos ya estamos de nuevo aquí primero os vamos a enseñar el efecto para que veáis lo bonito que queda esto y después dejaremos una pequeña pausa y luego si queréis podéis aprenderlo o no porque si no queréis aprender y desvelar los juegos de la magia si no vais a ser magos es mejor no conocer el secreto vale bueno yo os enseño lo decía antes lo de la varita porque la vais a necesitar para este efecto esto se lo vais a dar un espectador de ciento a sujeta me lo y fijaos que tengo la azul y un y la goma amarilla o naranja o del color que sea este las tengo puestas en esta posición vamos a decir al espectador a ver cuánto tiempo me das para intercambiar las gomas de sitio habrá alguno que te diga un minuto un minuto en un minuto me podría de tapas me puede tomar unas coca colas y eso no 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 menos menos tiempo diez segundos no menos tiempo todavía venga tres segundos vale perfecto tres segundos es idóneo según está grabando así el espectador es tres dos uno ya está las gomas intercambiadas de sitio a la velocidad de la luz y el tío se quedará ahora pero cómo has hecho esto 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 es magia efectivamente esto es magia y también es ciencia entonces claro como los magos también tenemos algo de científicos utilizamos todo esto sea el poder de la ciencia pero venga ahora te lo voy a hacer más difícil todavía venga dos segundos venga uno y dos y ya está vuelto a intercambiar y se ha vuelto como antes y ya llegas al tío se le enseñas así le quitan la gomita y dice mira controla que son totalmente elásticas que no hay ningún agujero raro por ahí que se puede hacer nada toma toca la varita muévela y mira que no se rompe y ya está y el efecto queda totalmente brutal y para los niños lo aprenden muy fácil y antes de nada tenéis que suscribiros sí sí suscribiros y darle a la campanita no esa campanita no a la campanita de aquí abajo ahí es donde os tenéis que suscribir a la campanita esa no pero bueno un momentito y te explico cómo hacer el efecto hasta ahora a continuación te listo las normas que todos los magos deben de conocer la primera y la más importante es no revelar nunca el secreto por el motivo que si revelas el secreto se acabó la magia el segundo nunca anticipes lo que vas a hacer a continuación el motivo de esta norma es porque si por lo que sea el juego te sale mal la gente verá que te ha salido mal de otra forma pues siempre lo puedes sustituir por otro juego o cambiar tu rutina y hacer otro distinto tercero no repetir los juegos mucha gente te pedirá que lo repitas una y otra vez pero si lo repites es probable que haya alguien que esté pendiente para estropear te lo así que no repitas los juegos cuarta no intentar utilizar las mismas técnicas dos veces en la misma sesión por el motivo anterior es igual intentarán pillarte donde sea la quinta es ser tú mismo o bien te puedes crear un personaje cuanto más natural seas mejor y él con esto llegamos a la sexta siempre sé lo más natural posible tienes que conseguir que sea de lo más normal hay gente que todo el mundo está pendiente de haber esto no es no es normal ha hecho un movimiento extraño entonces tienes que hacer movimientos súper súper naturales y que no se pueda apreciar nada la séptima no te precipites si acabas de comprar un juego o has aprendido un nuevo truco o lo que sea no intentes enseñárselo rápidamente a la gente necesitas practicar y conseguir la limpieza necesaria sino por lo que sea fallas y se verán lo que es todo el truco y la 8 y yo creo que también es bastante importante es que eres mago tienes que creer en la magia y de hecho cuanto más te sorprendas tú más puedes llegar a sorprender al público y yo pondría una novena que es ensaya al fallo siempre tienes que ser el más inteligente de la sala motivo si viene alguien a intentar desmontarte no te puedes quedar en blanco deberías tener mil recursos vamos a poner así mil recursos para que no te puedan desmontar si el juego te falla por lo que sea siempre tienes que tener el punto de ya me ha fallado más veces o ya me han pillado más veces que hago para salir de ésta ahí es donde se demuestra la profesionalidad del mago y ahora comenzamos con la revelación bueno para ello necesitábamos nuestra varita la que habíamos fabricado necesitábamos las gomas una de cada color motivo porque el efecto se hace con una de cada color primero se mete cualquiera de las dos así en esta posición vuelvo a repetir la primera se mete aquí dentro y se deja colgando la segunda la cogemos con estos tres dedos la metemos justo así al medio se queda así colgando y esta parte la volvemos a pasar hacia arriba repito con estos tres dedos ya está realizado prácticamente el 90 por ciento del juego lo siguiente es que la volvemos a la es decir a tus espectadores o contarles una historia y tan fácil como tirar de cualquier extremo o sea solo uno aquí de lateral veis que hay dos cojo uno y tiro hacia abajo rápidamente se ha intercambiado la boca de aquí lo mismo de cualquiera de los extremos del de fuera del de atrás el que queráis y el efecto es así de sencillo luego deshacéis lo que habéis hecho mostréis las gomas que las pueda examinar la gente un método de distracción y que examinen la varita o lo que quieran bueno si te ha molado el efecto pues ya sabes lo que tienes que hacer primero suscribirte y darle a la campanita a esta no a esta siempre no puede ser perfecto la magia también falla de vez en cuando no y ya sabes y si en serio si te mola nos das un like que a nosotros nos mola mucho y nos motiva para seguir haciendo vídeos como estos y estamos en linkedin en twitter en facebook en instagram en youtube de hecho seguramente lo estás viendo youtube y ya creo que hay alguna más por ahí pero bueno te puedes suscribir y esas cosas y que más si queréis que os enseñe a hacer cualquier otra cosita aquí os dejo la dirección os dejo la página web de reis producciones artisticas punto wordpress punto com y si tienes un colegio una asociación un ayuntamiento un lo que sea y quieres que vayamos allí a enseñaros cualquiera de nuestros talleres que hay 72 tipos de talleres distintos eso lo miras en la web y pues nos cogemos y nos desplazamos a cualquier sitio de españa así que así de sencillo y así de fácil o sea que lo tenéis todo hecho y poco más que decir que esto es ferris producciones yo soy josé luís oradana ferris el mago y nos vemos en más vídeos espera espera que tenemos tiendas y si tenemos tienda aquí abajo os dejo los materiales por si necesitáis comprar materiales si es un enlace os de red dirección a amazon donde compramos nuestros materiales que utilizamos aquí para hacer las cosas y si no has visto los nuevos vídeos de magia y quieres aprender más te dejo por aquí y ahora sí poco más que decir yo soy ferris el mago estos ferris producciones y nos vemos en más vídeos hasta luego y ahora sí